Los líderes políticos de Grecia alcanzaron un acuerdo, formaron una coalición de gobierno. El nuevo gobierno es ahora liderado por Anthony Samarás, quien juró como primer ministro ante el presidente griego Carolos Papulias. Samarás se comprometió a sacar del país de la crisis económica. Por su parte, el partido Nueva Democracia, los socialistas del PASOC e Izquierda Democrática aceptaron la propuesta de Samarás para participar en el naciente gobierno heleno.